Como si vos Martín, hoy estaremos con todos los que es el deporte local y a nivel nacional. Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu savia cuando te tenga, más que tus soles quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Saludo a mi compañero Darío Velati. ¿Cómo te va Darío? Buenas tardes. ¿Qué tal Martín? Buenas tardes. Bueno, esperando que sea un lindo partido, ¿no? Más que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando, nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Y los violentos aún no se sienten, quizás te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. ¿Estás parado? Te tocó el tiempo que te ha tocado. Más que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Más que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Más que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno Darío, un cariño muy grande De tu mamá que te quiere mucho Te adora Bueno Darío Vos sabés como yo te quiero Como te he cuidado Quiero seguir cuidándote No, no va a ser peor No, con alegría Me da lástima que dejés ahí Pero si vos no podés no aguantar o no andar bien O por el trabajo o lo que sea Ya son bastante grandecitos vos y sabés la situación tuya Así que nosotros lamentamos Pero estamos muy agradecidos igual por todo lo que has hecho Que siga bien, por lo menos Bueno Gracias Bueno Darío, chao, chao, suerte hijo Tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayuda a encontrar la salida No, 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 no